Es muy sabido que las grandes fortunas del mundo se han hecho con bienes raíces. Inclusive los grandes financieros y coaches de inversión, como Roberto Kiyosaki y Tony Robbins, recomiendan invertir en bienes raíces, que generan rendimientos altos y seguros, así como flujos recurrentes de efectivo. Sin embargo, las inversiones solían estar reservadas para las élites, por el alto capital a invertir e impuestos. ¿Pero qué es COIN? Una coinversión inmobiliaria con un plan de financiamiento que permite volverte dueño de una porción del centro comercial DAM en Mérida. Recibirás ingresos de renta de por vida y podrás revender todo o parte de tu participación en cualquier momento, así también obtendrás plusvalía. Esta inversión te permite tener ingresos constantes y vivir de tus rentas. Puedes adquirir desde 5 títulos y recibir el retorno de tu inversión a partir del 2026. Podemos tener una reunión para darte la certeza de que estás invirtiendo en el mejor lugar.